El mundo de los espectáculos no se detiene. Dos minutos, Cristian, de Ventaneando. Y nosotros tampoco. ¿No? Pedrito hasta mayonesa vende. Gracias a ti, una hora más de la mejor información. Me encanta la idea. De las mejores notas. Es un placer como siempre, encantado de vernos. Con entrevistas exclusivas. Muchas gracias, qué lindo recibimiento. Y con el mejor equipo. ¡Ventaneando! A las 3, Azteca 1. ¡Gracias!